Mi inocencia me enamoró y a ver cómo dice Che Mi inocencia me enamoró mi amor Y a ver cómo dice Juan Carlos Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca has querido encontrar otro amor sincero que me quieras Llegaste a mí, juraste mi dolor, me alejaste de penas Corazón, tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor entre los dos De tus ojos no llores más ni una lágrima Te prometo sonre ir a mi lado Música Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor entre los dos De tus ojos no llores más ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Música Y por si alguna quisiera probarme así como soy Me sabe que en total estoy dispuesto para cualquiera Total en fierro con fierro son de igual mi verdura No conoció mi verdura jamás ni el cabo de ciervo Y en cuestión de cuchillo Al mío no lo conozco Que si el otro es pontiagudo El mío tampoco es mocho Y el sapo que no ¡Ahora mocha! ¡Ahora dice rewards! ¡Bueno, bueno, buena noche!